¿Cómo dejar de amarte? Serás feliz ¿Cómo dejar de amarte, mi vida? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte? ¿Cómo dejar de amarte una vez más? ¡Sinu! Era, 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 era que yo soy mío Era, era, era que siempre me Era, 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 era Es la que me llamo de ti No sé por qué, sí, no sé por qué Era, 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 era ¡Esto es cómica! ¡O REALía! ¿Cómo verí? Llegó tu mamí Si ya no sabes Eres mi mamí Y me rompiste en mi de corazón Pero para vivir hay que sentir yo la reía Más sufrir y solo así